No está vestido, que mierda chaval Tengo un contrajecio que se parece mal No está vestido, hay que establecer En uno por rato, paso por él No hay nada más, estoy contra todos No aguanto sus normas No tengo pieles con la frontería Soy anti las frutas en la pantería Soy anticomida, anorexico soy Soy anti anorexia y como un montón Soy antirricos, también antipobres Soy un anarquista, las plazas me amore Soy anti anorexia y como un montón Soy anti todo, la cú en mi frente Soy anti anorexia y como un montón Soy anti anorexia y como un montón ¡Gracias por ver el video!